bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california espero que los vídeos sean de tu agrado hola bienvenidos a mi vídeo de decoración de easter y primavera en casa aquí vemos ya las flores de primavera unas lindas flores color lila violeta aquí en el jardín ahí se escucha los pajaritos aquí vean ya floreciendo todo verde en esta encantadora estación de primavera y el clima también la pascua semana santa o easter en inglés de primavera entonces comencemos este vídeo el ingreso a la casa tiene este letrerito que dice hogar o home así se ve la sala la decoración de easter o de pascua acá tenemos el cuadrito de la virgen tenemos a mi papito y también a mi primo un ris que recientemente falleció ya va a cumplir un año de fallecido entonces acá tenemos acá tenemos las florecitas que decoran esta mesita de centro el letrero de bendecidos o tres tenemos este conejitos tenemos este conejito al lado del letrero color rosa el conejito y así se ve nuestra sala también como pueden ver a la sala se le agregó otro mueble más ahora tenemos tres antes eran dos y también la mesita de centro se convierte en una mesa de juegos tiene aquí unos silloncitos que se guardan a los costados de la mesa y como vemos aquí está el juego de lotería mexicana un juego muy popular mexicano y tiene por ejemplo personajes como estos es muy parecido al juego de bingo porque van saliendo las figuritas y uno va marcando hasta completar todo el cartoncito continuando con la decoración de easter o pascua acá tenemos la chimenea con este letrero que dice con dios todas las cosas son posibles es una cita bíblica y bueno aquí vemos el cuadrito este que tenemos de recuerdo de las vegas ya está actualizado es este ya actual mi hija ya está mucho más grande como pueden ver y bueno es lo único que se le ha puesto a la chimenea aquí nos encontramos en el comedor con este cuadro que adquirimos en la tienda Burlington como pueden ver el cuadro tiene brillitos plateados en algunas partes y así se ve nuestro cuadro que decora nuestro comedor aquí tenemos una vajilla de easter que dice acá resalta la palabra hogar resalta la palabra creer y la palabra amor también hemos decorado con unas flores color lila o morado siendo el color del año 2022 y tenemos aquí unos huevitos de pascua de chocolate en anem y así se ve nuestra decoración los platos los adquirí en la tienda Ross Siguiendo con el recorrido aquí tenemos una silla mecedora que es muy cómoda la adquirimos en Amazon y acá como pueden verla es mediana ni muy grande ni muy pequeña aquí la voy a plegar y así es como queda la silla negada la verdad muy pero muy práctica acá nos encontramos en la mesita blanca de decoración por Easter o Pascua aquí tenemos huevitos de chocolate puse de mantequilla de maní esta conejita color rosa un letrerito de primavera que dice disfruta de los simples placeres y este letrero de hogar una fotografía de mi hija en la parte de abajo puse un camper o casa rodante en miniatura que dice Happy Easter y así es como se ve esta mesita en la parte final de este video te voy a mostrar como se ve el conejito color rosa del ingreso a mi casa que está en la mesita en la sala para que veas como se ilumina de noche se ve muy pero muy bonito te invito a seguirme en mi Facebook en mi red social de Facebook síganme, soy como Yuliana M Castillos comparto fotos y mini videos mías de mi hogar y de mi familia también te invito a suscribirte a mi canal en YouTube compartir los videos activar la campanita de notificaciones para que te avisen con una notificación de nuevos videos darle me gusta y dejarme un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hemos visto como se ilumina el conejito aquí en la sala ahora de noche el cuadro del comedor también brilla muy bonito las piedritas color plateado gracias por ver este video les invito a visitar mi casa viendo los tres videos de mi house tour les voy a dejar los links correspondientes de estos tres videos en la cajita de descripción el primer video es la primera parte ahí presento mi sala, minibar, cocina, lavandería y muestro nuestro dormitorio es el lado izquierdo de la casa el segundo video es la segunda parte presento el dormitorio de mi hija el baño de visita y la biblioteca o escritorio es el lado derecho de la casa el tercer video es la parte 3 presento las nuevas compras que hicimos para la decoración actualizada de nuestro hogar como una nueva chimenea un juego de comedor la mesita blanca en el recibidor una bella lámpara de piso cuadro de la virgen y sillas para la cocina que tengan un bendecido y happy easter feliz inicio de primavera muchas gracias por ver